y así quedó nuestra panelita tenemos adentro el pan y tenemos para tapar el pancito en un mantelito para poner el pan bueno se puede hacer muchas cosas la verdad se puede hacer muchas cosas con el tejido bueno chicas y chicos espero que tengan un lindo día aquí otra vez mostrándoles un poco de mis tejidos